¡Suscríbete al canal! De hecho, hace muchos meses que no tocaba el juego de Pokémon No sé cómo tengo ni mis bichos, ni los ataques, no sé nada, ¿de acuerdo? He abierto el juego, he metido la actualización y me he metido de lleno a grabarlo, ¿de acuerdo chicos? Vamos a grabar no sé cuántos vídeos, sinceramente Pero bueno, vamos a hacerlos de unos 15-20 minutitos para que no se hagan muy pesados Y para poder ver todo el contenido que tiene este DLC Así que chicos, sin más dilación, vamos a ver qué nos depara la Isla Armadura Lo primero y más importante, vamos a viajar hasta Pueblo Par Es lo primero que nos ponía ese cartel nada más empezar el juego Así que ya estamos aquí chicos, hemos venido ya hasta esta zona Ya os digo, hace muchísimos meses que no tocó el juego No he probado las nuevas actualizaciones que han ido poniendo y demás Así que vamos a ir haciendo todo el evento y demás del tirón, ¿de acuerdo? El tren en dirección a la Isla Armadura ha efectuado su salida, ¿vale? Rogamos a los pasajeros que dispongan de un pase de armadura que suban a bordo, ¿de acuerdo? Pues es nuestro turno chicos, es hora de ir hacia esa isla Vamos a ver qué nos dicen estos dos El pase armadura por favor Ay sí, claro, aquí mismito lo tengo Muchas gracias Y ahora imagino que será mi turno Ojo, que tenemos aquí el Slowpoke de Galar Muy guapo además Slow Uy, un Slowpoke Ya estamos otra vez Estos siempre terminan llegando hasta aquí desde la Isla Armadura Bueno, pues sin más Déjalos que viajen Pobrecitos, también tendrán derecho a viajar nuestros Pokémon La Isla Armadura está llena de Slowpoke A veces parece que se tienen ganas de irse el viaje Y se dan una vuelta por aquí Vale, sin más chicos La Isla de Armadura está llena de Slowpoke A ver, vale ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No me digas que es la primera vez que ves un Slowpoke Es una cosita muy adorable, ¿vale? Pero ¿Y yo cómo viajo? ¿Qué tengo que ir al tren? Vamos a hablar con el Slowpoke A ver si tenemos que hacer alguna cosa A ver qué nos dice Oye, tú Eres entrenador Pokémon, ¿verdad? Como a ese Slowpoke le dé Por ponerse delante de las puertas Tendremos un problemón Uf, no te pasa nada Lo que pasa No te importaría Atraparlo Vale, vale, vale Vamos a tener que atraparlo Pues nada, chicos Vamos a atrapar este Slowpoke Para que no entorpezcan las puertas Y os veo Pues ya estaría Bastante sencillo Slowpoke de nivel 12 Simplemente le hemos tirado un par de Pokéballs Y ya lo tendríamos capturado Y ahora ya sí Que me imagino Que vamos a poder cruzar esas vías Vamos a poder pillar el tren Y viajar Hasta la Isla Armadura Aunque sinceramente No sé muy bien Cómo va a llegar Un tren Hasta una isla Pero bueno Me imagino que Por unas vías subterráneas O acuáticas Ya lo veremos Vamos allá Bueno, pues es hora Que me voy a la isla Bla, bla, bla Perfecto Perfecto Nos vemos allí me imagino Espero que nos volvamos a ver Hasta otra Hasta luego Y ahora ya sí Que en teoría Deberíamos de poder Pillar ese tren Vamos a ver Si realmente es así Ojo con la pantalla de carga Ahí está Anda Eso es un pase de armadura En este caso Tienes permiso para viajar Ok ¿Y a dónde te gustaría ir? Pues al único sitio Donde puedo ir A la estación armadura Vamos allá Vamos allá chicos Se viene Se viene Se viene Vale Vamos en tren hasta aquí Perfecto Ah Vale Y vamos volando Hacia la isla Chicos Aquí tendríamos Nuestra nueva zona Esa isla De la armadura Isla que tantas ganas Teníamos todos De venir He de decir Que el contenido Del DLC Creo que son unas Cuatro horas Aproximadamente Así que Vamos a ir haciendo Vídeos de unos Veinte minutitos ¿De acuerdo? Sabéis que yo Ahora mismo estoy Con el tema De la mudanza De buscar casa Y demás Así que tampoco Dispongo de mucho tiempo Venga Vamos a dedicar Los Estarás deseando Registrar los Pokémon Que se encuentran En la isla ¿No? Pues deja que actualice La Pokédex Claro, claro Aquí tenemos nuevos Pokémon Además Yo sé que desde que Dejé de jugar Salieron algunos Pokémon Nuevos ¿De acuerdo? En En este Pokémon Espada Y todos esos Todavía no los tengo ¿De acuerdo? Yo tengo completa La Pokédex Con todos los necesarios Pero los nuevos No los tengo Pues vamos allá Vamos a ver Qué es lo que nos depara La isla Vamos a ver Si no nos complican Mucho En teoría Y según he estado Leyendo La isla Se va a adaptar A nuestro nivel Al nivel que tengamos A nuestros Pokémon Así que no creo Que sea una tarea Muy complicada Venga Vamos a ver Qué es lo que nos dice Esta de nuevo Ahí estás Hola, hola Has llegado justo a tiempo Para ser tan jovencito Pareces bastante responsable Ahora que lo pienso Tu cara me suena Nos conocemos ya Nos acabamos de ver En la estación Tía Va, qué más da Es nuestra Archienemiga Me llamo Sófora Y más te vale Escuchar bien Lo que te diga Que por algo Tengo más experiencia ¿Experiencia de qué? Niña rata No te hagas el longui Hablo del dojo maestro Se supone que hoy Empiezas tu entrenamiento Allí Pues no lo sé Me imagino que sí A mí me han dado un pase Me han dicho Vete para allá Y no me han explicado Mucho más ¿Me estás vacilando El niño este o qué? A mí La preciosa Y pase Ya está aquí Con su egocentrismo Te espero fuera Ven cuando estés listo Lo estoy Me imagino que Vamos a empezar Con este primer combate Se va a enterar Madre mía La sófora esta La paliza Que le vamos a pegar Verás tú A ver ¿Qué tendríamos aquí? Me imagino que este será Un vendedor Ojo a ver si lo engancho Ahí está Bienvenido campeón ¿Qué deseas? Me gustaría comprar algo No sé cómo voy De pokeballs De hecho creo que Pokeballs tengo cero Vamos a comprar unas cuantas Recordad que estamos En nueva zona Nueva isla Con nuevos pokemon Así que vamos a necesitar Un montón de pokeballs Aunque Ya hay de decir Que no me voy a parar A capturar nada ¿De acuerdo? Vamos a ir directos A la historia Y luego ya Fuera de cámara Me voy a poner A farmear A pillar las pokeballs Y demás historias ¿De acuerdo? No quiero entorpecer La historia No quiero estar perdiendo Muchísimo tiempo Dando vueltas por la zona ¿De acuerdo? Todo esto ya lo iremos viendo Y vamos a ir Como he dicho Directos a la historia Venga vamos para afuera Vamos a ver Que es lo que nos dice Ojo la nueva isla Ojo Todo lleno de slowpox Por la playa Bueno 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 Muchas ganas Tenía de empezar A visitar Estas nuevas zonas Seguro que tienes Un montón de ganas De ir a explorarla Pero antes de nada Tengo que comprobar Tu fuerza Te vas a sorprender No puedo dejar Que cualquier enclenque Bueno Te voy a sorprender O quizá no Porque Vamos a ver Que ataques Tengo puestos En los Pokémon Porque la verdad Es que no tengo Ni idea Ni me acuerdo Así que Ensayo y error Chicos Ensayo y error Al menos para este Primer vídeo Luego ya de caras Para el segundo vídeo Seguramente haría un parón Y me pondría A modificar ataques Modificar los Pokémon Que llevo equipados Y demás Pero bueno Simplemente Para echar nuestro Primer vistazo a la isla Nos va a servir Vamos allá Corby No me falles Como no me has fallado En todo el juego Le vamos a meter un Puah Es que los ataques De mierda que tengo A Corby Si tengo que Cambiarle los ataques Ojo la reventada Que la acabamos de pegar También es un poquito Más bajo el nivel En teoría decían Que los niveles Se iban a igualar Yo pensaba Encontrarme Rivales Y Pokémon A nivel 70 70 y pico Y esta era 50 y algo Así que Quizá era fake Todos esos rumores Que fueron saliendo Antes del DLC Quizá no se adapta El nivel A nuestros Pokémon Pero bueno Es lo que hay chicos Ahí ya no puedo Hacer nada Slowpoke Pues vamos a hacer Exactamente lo mismo Uf Tengo que cambiar Los ataques A Corby Knight Se los tengo que cambiar Venga Ahí la hemos bajado Casi toda la vida Confusión No me afecta mucho Primer golpe Que os lleváis De Isla Armadura Si si Yo el primer golpe Y tu ya El segundo Pokémon Reina Madre mía Que lo tienes Super crudo Para ganarme Al acero Ojo Que vital El ataque El si me ataca Ahí está Si al acero No me queda No me queda otra Ahí está Golpe crítico No hacía falta Porque igualmente Lo reventábamos Así que Sin más Ese Pokémon Se vuelve a su Pokéball Y ya con esto Tendríamos Uf Es que tengo que cambiar A Zacian No lo quiero en mi equipo De momento Uf Tengo que hacer un montón De cambios Pero bueno Sobre la marcha Lo vamos a ir haciendo Venga He ganado 7200 Pokémonedas Eso siempre viene bien Seguro que las vamos a gastar ¿Qué? 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 Imposible Pero de que va el mocoso este Madre mía Es que tiene un guantazo Con la mano abierta La tía esta Tengo que liberarme de él Pero mi misión Era venir a buscarlo ¿Qué vas a hacer? A ver Ejem Bueno No te creas que he combatido Con todas mis fuerzas Aunque tengo que reconocer Que no lo haces nada mal Bueno Bueno El egocentrismo Que tiene la tía esta Vale Entra hasta el mismo Lionel Pero si Lionel Lionel Vamos Con un solo Pokémon Vencía a Lionel Así que Sin más chica Vale Tenemos que irnos Hasta el dojo Te das una voltecita Por ahí Ok Ok No Yo como ya os he dicho No voy a investigar mucho Las zonas ¿De acuerdo? Vamos a ir Directos A lo que nos acontece Tarjeta Chico Una tarjeta Que aumenta la selección De artículos disponibles En las tiendas Y permite elegir Entre una mayor variedad De peinados En las peluquerías Ojo Pues no está nada mal Nuevos peinaditos Y nuevas cositas Que nos vamos a poder hacer Imagino que más adelante Porque no sé ni dónde Puedo encontrar una peluquería Ahora mismo Adiós para siempre Madre mía Madre mía Que guantazo Tiene la sófora esta Venga Hemos guardado partida Vamos allá Vamos hacia el dojo Hacia esa zona Donde nos ha dicho Que teníamos que encontrarnos De hecho Vamos a pillar Algunos vatios Que eso Recordad Que siempre nos va a venir genial Debería de pillar vallas Aquí tenemos nuevas vallas Vamos a sacudirlo Aunque no me he colocado En la mejor posición Y si no recuerdo mal El movimiento del árbol Te indicaba Cuando iba a caer Ese Pokémon Y desde esta posición La verdad Es que no veo Un carajo El árbol Así que Le vamos a dar a parar No tengo ganas de jugármela No tengo ganas De que me salte Ningún Pokémon Ya hemos conseguido Unas cuantas vallitas Así que genial Y continuamos Hacia nuestro Destino Que sería ese dojo Ojo Diglett 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 Ahí está Nuestro amigo Diglett Esto Si no voy mal Encaminado Creo que es Misión secundaria Así entre comitas En la cual Tenemos que encontrar A 150 Diglett Vamos a ver Que es lo que nos cuenta Será diablillo Me tenías preocupado Dig 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 A ver Muchas gracias Por haber encontrado A mi Diglett Si Un Diglett De Alola Para ser exactos Algunos Pokémon Presentan un aspecto Distinto al habitual Según su Vale Es lo que se conoce Como forma regional Me quedé prendado De esos tres pelitos Tan adorables En mi viaje A esa región Por eso atrapé Un montón Antes de regresar Pero tras mi vuelta Les bastó Un momento de descuido Para poner pies En polvorosa Dig Desde luego Dar con un Pokémon Oculto En bajo tierra Se las trae Bueno se ven los tres pelillos Sabes que tampoco es que sea Está claro que tienes talento innato Ok Podrías aprovechar ese don Para buscar a los demás Me harías un gran favor Vamos a decir que sí Chicos Le vamos a decir que sí Vamos a ver que más nos cuenta Hasta ahora has encontrado Un Diglett Así que Faltan todavía 150 Tenemos que encontrar 150 Diglett Que están escondidos En la isla Chicos Tenemos varios En cada región O en cada zona Del mapa Así que Esto se va a venir aparte De hecho voy a hacer O tengo pensado Hacer una serie De vídeos aparte Con los Diglett De cada zona Para que todos vosotros Podáis encontrar Esos 150 Sin mayor problema Y vamos a ver Que es lo que nos cuenta Esta Uy que chula Tu bici Me dejas que te la personalice Claro que sí Vamos a equipar La bici No sé si es necesario Pero bueno Vamos a hablar con ella Y a ver que es lo que Nos tunea Me imagino que será Exactamente igual Que lo que teníamos No creo que haya Nada nuevo Ojo eh Blanco Centella Negro Meteoro Esto es nuevo La puliré tanto Muy bien Pues espera un momentín No teníamos colores En las bicis ¿No? Ojo eh La blanca está chula Ojo 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 Que encima vamos dejando Aquí una estela azul Ojo Está súper chula Tío eh Me mola Me mola Guay El casco y todo Chicos Madre mía Ya no somos unos pardillos Vamos a ver el negro meteoro Sabéis que me va mucho el tema negro De hecho yo por mi trabajo Siempre tengo que vestir de negro Sabéis que Para todos aquellos que estamos detrás de las cámaras Siempre tenemos que ir vestidos de negro ¿De acuerdo? Guau Guau O sea Guau Con la bici negra Además con todos estos brillos Que van saliendo La estela Que va dejando en rojo y negro Ya está Encontrado ya Definitivamente Mi bicicleta Podríamos cambiar en un futuro Lo que sería la ropa A otro color Y que se acerque más quizá A la tonalidad roja y negra De la bicicleta Pero bueno De momento Nos vamos a quedar así Me encanta chicos La verdad es que Esta personalización de la bicicleta Ahora mismo Es lo que más loco Me ha dejado de De este pase La verdad es que no me lo esperaba No había leído nada al respecto Pues eso parece Pero que conste que yo fui a recibirlo Y todo eh Después de echar un combate conmigo Se largó de repente Y si te he visto no me acuerdo Que pena Yo que pensaba que íbamos a tener un nuevo miembro en la familia Pero rata Pero rata Que estoy aquí Me ha dicho Vete a dar una vuelta Que yo me encargo Esta tía no quiere que participemos en el dojo Pues te voy a dar Pues te voy a dar tal paliza Pero tal paliza Que el moñito ese que llevas en la cabeza Se te va a poner en los pies Venga Vamos allá Vamos a seguir con la historia Vamos a darle una paliza Si me deja a esta sófora Y yo estoy contentísima Y yo estoy contentísima de verte de nuevo Madre mía Pero ratilla Pero que me está estimando Falsa Me dice por un lado una cosa Y luego está ahí cuchicheando De Madre mía Seguro que es el hombre Que me había dicho Bueno Dejemos los detalles para luego A ver Que me cuentas Yo me llamo Tania Y soy la patrona del dojo Mis alumnos me llaman patrona Pero puedes tutearnos sin problemas Vale Perfecto Pero bueno Que pinta este tío aquí Porque habrá venido Pues a pegarte una paliza Simplemente Es mi fin en este juego A este paso Al final se me acabará viendo el plumero Se te verá Supongo que ya conoces Pero esta chica tan peculiar Se llama Sófora Se está entrenando aquí Con el objetivo de convertirse En líder del gimnasio Ala Espero que hagáis buenas migas Lo dudo Jaja Eso por descontado Uy Pero que modal es los míos No voy a dejarte plantado aquí fuera Después de haber recorrido Todo el camino Entra por favor Y disculpa si notas Cierto olor a sudorcillo Huele un poquito A otaku El dojo Madre mía Que prepotencia tiene la niña Se lo vamos a pasar Es parte de De su caracterización Pero madre mía Va un poquito de sobrada ¿No? Va un poquito Después de la paliza que le he pegado No sé Debería de bajarle un poquito Los humos Pues nada Vamos lo primero A por esta pokeball Que he visto aquí en el suelo Antes de llegar Vamos a ver que es lo que tenemos Pero ya os he comentado Que todo esto Lo voy a ir haciendo Cinta experto Potencia ligeramente Los movimientos super eficaces Debe llevarla un pokemon Perfecto chicos La cinta negra Que se viene con nosotros Y que seguramente Nos va a venir genial No veo mucho más por aquí Ojo Ah y el diglet Vale pues ya sabéis donde hay otro diglet Pero ya os he dicho Que vamos a hacerlos todos juntos De acuerdo Vamos a buscar esos 150 No quería pillar ninguno Pero bueno Se me ha escapado Ya hemos pillado uno Ya sabéis que aquí En la piedrecita de la entrada Del dojo Podéis encontrar Un diglet Y vamos allá Vamos a ese dojo Con aroma A otaku Vamos a ver Como continúa Esta historia Llevamos ya un buen rato De madre mía Pensaba que todo esto Sería muchísimo más rápido Y lo único que hemos hecho Ha sido llegar hasta el dojo Se llama Tramontana Y a partir de hoy Se entrenará aquí Con todos vosotros Anda Dale la bienvenida Que no se diga Que bueno eh Ostras que guapo el saludo Todos nuestros alumnos Son muy trabajadores Y aplicadísimos No me cuadran los números Aquí hay alguien Que no sale en la lista de alumnos Seguramente soy yo Vaya que sorpresa No es muy habitual Verte recibiendo a nadie Este es mi único hijo Y dran Así que eres tú eh Toma prueba esto A ver que me da Amuleto experiencia Ojo Eso va a venir guay eh Aunque bueno Ya los tengo todos Bastante leveleados Amuleto que aumenta Los puntos de experiencia Que reciben los Pokémon Su interior contiene Una especie de tal Va a ser exactamente igual Que el amuleto iris Me imagino que simplemente Por tenerlo en el inventario Ya iremos sumando Esa experiencia extra Así que genial Mi hijo es todo humanitas Anda que no estoy orgullosa de él Claro que sí Y el bombón que está ahí al fondo Es mi pichoncito Vamos a ver al bombón Ole Ole que crack ¿Cómo se llama este? Ah no me sale todavía Mostaz Hola caracola Me llamo mostaz Hola caracola Es un placer conocerte Titi Titi Ostras Jejeje Se nota que eres Un chico aplicado Suele tener la cabeza En las nubes Pero cuando se pone serio Es un auténtico fenómeno Bueno pichoncito Lo dejo en tus manos Dabuten Bueno lo primero Es lo primero Quiero ver que tal Te manejas Y nada mejor Para averiguarlo Que empezar con un combate Pokémon Tú prepárate Y cuando estés listo Me lo dices Ok Ok Vamos a hacer Yo creo Una pausa Vamos a Investigar un poquito Que sería todo esto Que tendríamos por aquí Pero el combate Lo vamos a hacer mañana De acuerdo Ya hemos llegado A Isla Armadura Que era lo que tenía Pensado hacer Me toca Investigar un poquito Por los alrededores A ver que es lo que tenemos Quiero poner un poquito De orden En los Pokémon En sus ataques Y demás Que como ya os he dicho Hacía como 5 meses Que no tocaba el juego Entonces Ni siquiera sé Como tengo todo El inventario Todos los Pokémon Y demás Y vamos a ir haciendo Todo esto De acuerdo No está nada mal Vamos a tener un vídeo Yo calculo que de unos 20 minutitos Cuando esté todo editado Cortado Y Y demás Y sin más Aquí tendríamos al chico este Que nos ha dicho Lo de la máquina Vamos a ver Que tenemos aquí Aquí podemos descansar Podemos curar A nuestros Pokémon Así que Que mejor momento Que este chicos Le vamos a dar a descansar Vamos a curarlos a todos Y ya mañana Con calma Y con paciencia Vamos a echar Ese combate Con el líder Del dojo Vamos a ir dejando Este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!